¿Qué es almacenar tus datos gratis en la nube? Te lo voy a contar como si fuera una cama. Yo ya entiendo que tú no tienes dinero para comprarte una casa y una cama de tu propiedad, así que buscas una opción muy barata para poder dormir limpio y seguro. Así que lo que haces es buscar una cama que no es tuya, una cama que es limpia cada noche, pero cada noche es una cama distinta. ¿Y qué pasa en esa cama? En realidad es un gran colchón comunitario de gente que no tiene recursos para aislar su cama. ¿Qué quiere decir eso? Que si el de al lado se tira un pedo, tu cama huele mal. Y si el de al lado tiene chinches o está constipado, esos microbios también te pasan a ti. Así que cuidado cuando almacenas tus datos gratis, entiende que estás en una gran cama comunitaria con los riesgos que eso comporta.